La paz total 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 Son el Frente 36 Que había ya expedido un comunicado En el que habló de la mesa de diálogos Con intermediación de la iglesia y del gobierno Y organizaciones sociales Habló de la posibilidad de un cese al fuego También está el comando coordinador de Occidente Que ha expedido un par de comunicados Entre el 24 de agosto y el 8 de septiembre También Se ha pronunciado el bloque suroriental En un comunicado el 3 de agosto Cuando habló de la solución política al conflicto También se manifestó el bloque Magdalena Medio Del Frente 33 con el mismo ánimo De llegar a la paz completa Y obviamente La segunda marca Italia La que es comandada Supuestamente porque no sabemos cuál es El estado de salud Por el terrorista Iván Márquez Que ha hablado desde julio de un diálogo Para poner fin a la guerra Y un acuerdo político nacional De hecho Frente a esta situación Doctor Fernando De alias Iván Márquez Ya Humberto de la Calle Y Juan Fernando Cristo Quienes fueron artífices Del acuerdo con las FARC En 2016 Y que son de los que han dicho Que las FARC desaparecieron Han dicho Que han repetido Que no es posible hablar De paz total con Iván Márquez Porque ya tuvo la oportunidad Y la desechó Y claro El colmo fuera Que ahora termine Iván Márquez Por segunda vez nominado A una curva en el Congreso de la República También se identifica Nueve grupos narcotraficantes O que ellos llaman Narcoparamilitares Está el Clan del Golfo Los Pachelli La Oficina Los Costeños Que están diciendo O manifestando Su intención de unirse A la paz total También aparece El Movimiento Revolucionario Popular MRP Y pues otros grupos pequeños Que han dicho Que quieren sentarse A hablar de paz Lo cierto doctor Fernando Es que por ahora Por ejemplo El Frente Décimo De las FARC Ubicado entre Arauca Y Casanare El Bloque Occidental Alfonso Cano Y el Frente Oliver Sinesterra O los comandos Bolivarianos De la Frontera Ubicados en el Putumayo No tienen la misma idea De sentarse A hablar de paz Vaya en Beleco Del que vamos a escuchar Al presidente Petro Durante La sesión Del día miércoles Ante el Pleno De la ONU Eso es lo que hay Y es lo que resulta Vamos a ver Si aparecen Otros grupos terroristas Seguro que sí Hablando de la famosa Paz total De la que habla Gustavo Petro Si les perdonan Todo Y les enciman Curules Y les enciman Plata Pues seguramente Aparezcan Vamos a ver ¡Gracias!